Música Música Me levanto por las noches, por los sueños que me amarran Mi tranquilidad se esfuma el no saber que pasará mañana Mi batalla no termina, las empiezo día a día No cumplirlas se convierte en mi agonía Este sueño no es un juego, solamente escribo Para acabar con mis ansias y comenzar con mi alivio Mi guitarra me acompaña, mi libreta, mi amiga Son fieles hasta la muerte, en noches se melancolía Yo no soy de barrio y aún así ya te escribí estos versos Solo date cuenta que voy detrás de mi sueño Maleanteo y violencia, estamos cansados de eso Ahora todos estamos luchando por nuestros progresos Esta noche reflexiono y te relato lo vivido Cómo voy creciendo al compás de mis latidos Palma en mil de beats, te retumbo los oídos Y mis notas se relajan y te pongo bien prendido Yo quiero progresar Me voy a levantar No me voy a quedar Voy a darme sin parar Yo quiero progresar Me voy a levantar No me voy a quedar Sin pararle de jalar Seguimos produciendo No contando cualquier cuento Sonando lo que es cierto Sin sonar en un concierto Yo no voy a vivir así Y yo quiero progresar Mis metas quiero cumplir Y yo quiero salir de aquí Desde mi casa produciendo Tirándote mis rimas Tú sabes que es muy bien cierto Yo no canto mentira Y de la calle yo no soy Empezando en la movida Y aquí estoy grabando el flow Yo no soy don cangrejo Pensando en el dinero Yo no canto por fama Solo quiero estar sincero Solo quiero que entiendas Que en la vida no se juega Solo tenemos de una Que en esa hora no es en esta Dios mío dame tu bendición Quiero que escuchen mi canción Este rap si tiene flow Con mi primera rima Te abro la imaginación Un mensaje pa' tu vida Y pa' que veas que quiero hoy Con todo esto que quiero Espero serte sincero Mi letra nace del alma También de mi corazón Sin más espacio en mi libreta Te relato mi mensaje Que me nace Mientras fumo al dedicarte Mi canción Yo quiero progresar Me voy a levantar No me voy a quedar Voy a darme sin parar Yo quiero progresar Me voy a levantar No me voy a quedar Sin pararle de calar Sin pararle de calar Sin pararle de calar Sin pararle de calar Gracias por ver el video.